cinco. Bueno, seguimos en vivo, Kenny Valdés continúa con nosotros, el refuerzo de oro, el maestro Cristian Casablanca, vamos ahora el panel a acercarnos más, Amelia se tuvo que marchar, vamos a acercarnos más para que se vea un poco más estético, elimino ese micrófono de Kenny, Kenny usa el del maestro, y seguimos en vivo, aprovechando la visita tanto del maestro que Tommy, como la de Kenny, otros temas, Tommy, que debemos debatir de la farándula. Lo pasa aquí, yo quiero aprovechar que esta señora está aquí, a mí me encanta ella, yo veo un video de ella donde sea y me paro a ver los tiempos. Vamos a ver. Entonces, hay muchos nombres en la palestra pública, en la comunicación, que a mí me gustaría escuchar justamente tu opinión sobre esas personas. Ok. Yo te voy a decir un nombre. Correcto. Y tú das tu parecer, tu opinión, sincera, sin filtro, y aquí no le lambemos a nadie, ¿ok? No, esa es mi característica. Eh, un nombre como Luz García. Uh-huh. Para ti, o sea, Luz García, la comunicadora. Mira, ya lo he dicho reiteradas veces, para mí Luz es una mujer que ha construido una carrera en base a lo que ella ha creído, pero a mí particularmente yo no conecto con ella hace mucho tiempo. Siento que no está en su mejor momento, incluso este fin de semana tiene un reto increíble en el teatro que es hacer de Marilyn Monroe, ojalá que Dios la saque con bien, pero honestamente, yo con ella hace mucho tiempo perdí, y siento que es una persona que no es real, que es, la siento, la siento un poco falsa, no, de verdad, siempre te, se maneja con la intriga de no responder lo que realmente uno está detrás de ella, y no es que me responda lo que yo quiero, lo que yo quiero escuchar, sino que sea un poco más real, y no solamente no los, lo siento yo, lo siente muchísima gente que quizás no se atreve a decírselo de frente, como quizás lo estoy haciendo yo hoy públicamente. Y aparte también que yo la veo como muy, como muy ventajista. La gente no sabe que los tiempos han cambiado, ya las personas logran conectar los artistas, más cuando tú te abres un poco. Y ser un poco como más real, no sé, no verse tan superficial, y hace mucho tiempo ella, eso es lo que se percibe de ella. Una sola palabra, para tú definirme, una sola palabra, para Sandra Perrocal. Como comunicadora, no como persona. Ah, como comunicadora. Sí, como comunicadora. O como persona que está en los medios, porque comunicadora no es. Sí, porque iba a ser una, iba a ser esa salvedad. Kenny, me da un paréntesis. Sí, claro. Para hacer la siguiente dinámica, que me interesaría que sea de la siguiente manera. Claro. Sí, dale. Kenny puntualiza, y entonces el maestro da como el juguetazo final. Ah, ok. No sé si me van a entender. Se atreve, man, se atreve. Como que la misma opinión. Entonces falta luz. Por ejemplo, sobre luz, ya Kenny explicó técnicamente, y el maestro, si quiere también puede ser el técnico, pero como él es de una vida tan lógica, como él es de una vida tan de resultados. Míreme esto, así, mire, cortico y pa. Lugarcía. Eh, inteligente, trabajadora, eh, pero no es real. Lugarcía no es real. Ok. No. Sí. Entonces, Kenny, ahora, Sandra, una sola palabra, definime a Sandra Perrocal, la que está en los medios. Llena de carisma. Llena de carisma. Sí. Es una mujer. En serio. Bella, hermosa. Es que físicamente yo no la a ustedes. Ustedes. Ustedes no. No, no. Es una cosa. Es que cuando mujeres buenas no le pregunten al maestro. Sí, vuelve loco, va bien. Uno de los rostros más bonito que tiene la televisión. No, bella. Es impresionante. Pero carisma es otra cosa. Es carisma. Tamara, estamos hablando de Sandra Perrocal, que no tiene nada que ver con la comunicación. Con la comunicación. Y es número uno. Es número uno. Es que incluso. Yo estoy hablando de carisma. Sí. Carisma, eh, tú, 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 tú causar gracias a lo que ya está buena. Mira, mira, es una mujer que causa empatía. Yo me la he encontrado en centros comerciales haciendo fila como cualquier ser humano. Májate, ¿Usted qué cree? Tiene carisma, Sandra. Tiene carisma. La gente hace fila para hacer tomar cuidado con ella. Tiene aura, tiene vibra, tiene carisma, está bella, está buenísima. De verdad. Eh, y tiene conecta con el público y ella pone loco el público. Tamara, te cuadra eso. Tamara, Tamara. No, no voy a hablar. No, no, pero Tamara tiene problemas con lo de carisma. No, 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 no. Lo que pasa es que a diferencia de ustedes, yo no la he visto en una fila, yo no la he visto en una plaza. Ah, yo sí. ¿Entiendes? Ay, no. Yo he compartido con ella en lugares, en casas, de amigas, tenemos amigas en comunes. Sí. Entonces, por eso ya. Incluso. Yo he compartido con ella más íntimamente. Todo eso no te cuadra. Entonces, no. Mira, incluso en la ciudad de Nueva York. Te voy maestro ahora. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí cuando ha montado, ha coincidido con mis vacaciones, y yo como curiosa he estado en los momentos de extremo, extremo, en un San Givi. Y es increíble. Es increíble como la gente quiere a Sandra. Espera, espera, por favor. Por la gente, ¿no? Mira. Porque la gente, la gente, pero que la gente te compra lo que tú le vende, la gente no conoce a nadie, de verdad. Oye esto. 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 Porque estamos hablando. Porque mire, el maestro le cae mal a alguna gente. Sí. Y desde que lo conocen es otra cosa. Entonces la gente, lo que tú le muestras que va a hacer. Mira, mira. Oye esto, oye esto, que lo mismo. Y bueno, mira. A Sandra le pasa algo parecido como a Gerald. Un ejemplo. Te voy a explicar qué. Ajá. Por ejemplo, Gerald tiene talento. Un ejemplo, espérame, espérame, espérame. Pero no tiene ese carisma. Entonces ahí hay con ella, con Sandra, muchachas que a lo mejor tienen más. Preparación. Preparación. Hablan mejor. Pero no se roban el público como Sandra. Con grises. Porque Sandra. Otro nombre. Yo creo que ella no tiene gracia ni pa' bailar. Otro nombre. Bueno, yo pongo, yo pongo un post de Sandra de Roscal. Y se llena. Sí. De like y de contar. Pero por qué bonita. Porque no, porque atraes, Tamara. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en una premiere de que ella participó en una película de Roberto Ángel, de Roberto Ángel Salcedo. Ajá. Y te voy a decir una cosa. La fila era para tomarse foto con ella. Sí. Ahí está. Sí. Otro nombre, otro nombre. Evelina García. No. Actriz, comunicadora. Lamentablemente, gris. García o Rodríguez. García. No, no, espérate. Hay dos. Ajá, la Rodríguez y García. Yo estoy hablando de la García. Evelina García no es actriz. No, porque ha hecho, ha hecho. Espérate. Y la que se retira la que. La del perrito una vez en los premios. Ah, no. Pero ella no es actriz, papi. Ella no es actriz. Actriz es Rodríguez. Es Rodríguez. Yo pensé que era Rodríguez. Lo que pasa es que ellas todas hacen una película, hacen un obra de teatro y ella es una actriz. No, no, pero Evelina Rodríguez sí es actriz. Es actriz, pero Evelina García no. Lamentablemente, incluso por su poca capacidad, entiendo yo, y lamentablemente no encontró su camino. Quieto. Dentro de los medios de comunicación, ya no existe. Y vamos a ver. No, no, que aquí está Santiago. ¿Eh? En su jet privado ahora mismo. Sí. No, un avión no, un jet privado. Espérate, espérate. Vamos a tener, permiso, yo creo que vamos a tener que reconsiderar lo del sueldo, Robert. Ah. Méralo ahí. No porque si él tiene avión privado. Es un jet privado ahí está Santiago, atención. Vamos. Esto es por una gira. Santiago, cuente. México, 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 México. Para México va, maestro, pero cuéntenos algo aquí de una primicia en sin filtro. Venimos a hacer un alofoque sin censura histórica aquí a México, así que pendiente. Está bien. Pero que usted va un jet privado, maestro, eso cuesta mucho dinero, maestro. O sea. No, que ya llegamos, maestro. Ya. O sea, tú dejas que esta cabina aquí se den candela y te va para México. Qué lindo, ¿eh? Ah, boca, boca. Bye, bye. Mira, entonces, Evelina Rodríguez me decía. Mira, no, ella es una, ella es gris. Yo siempre lo he dicho. Vamos a hacerlo con hombres y mujeres. Mira, ella puede ser muy agradable, pero es una, no, no, ella no, para el público ya no existe. No conecta. No, no conecta. No. Y mira que lo voy a, voy a hacer. Que no existe. Bueno, a mí me están diciendo el nombre y yo no logro ubicar la cara. Ah, ok. Máestro, ¿sabes quién es? Evelina Rodríguez. No, no, Rodríguez. No, Evelina García, yo creo que. No, Rodríguez. Rodríguez. Es que en el medio de ando. La pequeñita. Era García. Era García. Esa era García. Esa García. La otra. La alta. La que le dio la galleta a a a a a a a a Miliciado. ¿Quién fue? Eh no. García. 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 Eso es. Ahora sigue con otro nombre. La otra no la ubico físicamente con el rostro. Tomy. Nombres más ligero, más popular. Juan Carlos Jiménez. El Fuego a la Lata. Ajá. Auténtico. A mí me encanta. El directo. Y eso mucha gente aquí no lo tolera, no lo soporta. Máestro, ¿sabes cuál es el Carlos? Fuego a la Lata. Yo no lo conozco. Tú no lo conoces personalmente. Yo no lo conozco personalmente. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Muy buena persona. Y es un tipo que cuando tú lo necesitas. No puedo hablar bien y mal. Hasta donde yo viste es solidario. Sí, es verdad. Yo. Y es directo y quizás por eso a mucha gente le cae mal. A mí me hizo un gran favor. Yo caigo mal por eso porque aquí no estaban acostumbrados a este tipo de periodismo. Ok. De ir, de hacerte. Yo soy de la que voy. Ayer yo estaba en Radio Cadena Comercial buscando una entrevista con Albert Mena para saber por qué de su entrada. Le puedo preguntar maestro por una figura ahora. Dígame. Maestro, Richard Hernández. ¿Quién es Richard Hernández? No, 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 perdón. Mi hermano. Ese nombre no le suena Richard Hernández a usted. Miren, para yo no conocer a una persona. Perdóname. En los medios. Pero. 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 Richard el que va al programa cuando yo no voy. Que me hace el programa. Ya tampoco. A Richard el periodista. Ah. 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 La favorita. Sí. Ya, ya. Richard Hernández. Que él también va extraordinario. No, no, no. Sí, sí, ya, ya. Exacto. Que le está en el grupo de extraordinario. Muy, muy talentoso. Sí, sí. Muy trabajador. Richard Hernández. Ahora si Kenny no le tira. Kenny no le tira. Si Kenny no le mete esa mano a Richard ahí. Y mi maestro parase. Así me lo iba a arrastrar. Yo pensaba que era Richard Hernández el cantante. Robertico Ángel. Un hombre, a mí me encanta él. Y te voy a decir por qué. ¿Te gusta como hombre? No, no, no. Me encanta él. Ah, ok. No, no. Como hombre. Es un hombre que me encanta. No, él me encanta como comunicador. Lo que ha construido es en base a que no le importa lo que nadie opine de él. Él se enfoca en lo que quiere hacer, construir, y es un hombre de resultados. Ahí está su trabajo. Ahí está su trabajo incluso. Es de los comunicadores que en los últimos años como y como empresario, como productor, que le ha dado la oportunidad a todos los nuevos de resaltar dentro de su plataforma. Sin temor, porque él sabe quién es él. Maestro, Robertico Ángel. Es un tipo seguro. Y a mí me encanta. Maestro, Robertico Ángel. ¿Qué su opinión no tenga nada que ver con lo de qué? Yo trabajé con Robertico. Aunque coincida. Y yo te voy a decir una cosa. Mucha gente me habla de Robertico. Hasta te hablan mal. Yo tengo, o sea, exacto. Sin conocerlo. Y yo, 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 o sea, yo lo conocí, yo lo vi a todos los domingos. Yo lo traté. Y ese tipo tuvo un trato para mí, o sea, él me trató a mí como una dama. Sí, sí, sí. Un trato exquisito. Para tú vas a tu programa y él no sabe dónde ponerte. Hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? O sea, yo no puedo hablar por lo que el otro piensa. Maestro, Robertico Ángel. Oh, oh, apriete, sueño. Robertico Ángel, maestro. Tópale, tópale. Eh, maestro. Robertico, Robertico Ángel. Robertico Ángel. Es el mismo. Sí, ese mismo. Sí, qué te puedo decir de Robertico. Así una palabra ahí. Una palabra de Robertico. Una sola, una sola. Eh, espérame, espérame, que te tengo que buscar la palabra y yo te doy la que, yo te doy en el punto. Eh. Ronco, truchín. Eh. Bueno, vamos contigo. No. Vamos contigo, Jenny Blanco. Jenny Blanco desenfocada. ¿Qué? Desenfocada. Totalmente. Dios mío. Yo siento que tiene que encontrar el piso nuevamente. Figura central ahí. Porque a mí, de verdad, de verdad, para vivir una, es un gran talento, pero ella ha perdido el piso. Maestro, Jenny Blanco. Maestro, Jenny Blanco. Eso es importante. Pero es uno de los rostros. Eso es importante. Y es uno de los rostros más lindo y carismático porque yo he visto a Jenny trabajar en todos los ámbitos. Oye, es importante. No, no, está en el limbo. No ha subido. No, está en el limbo. Te voy a dar. Ya perdió tres años fuera de República Dominicana. Sí, casada en Miami. Entonces regresó y ella tiene que encontrar nuevamente su camino. Siento que no debió regresar. Esta es una información importante. Dale, Tamara. Jenny Blanco estuvo con una relación abusiva. Ay, sí, yo lo supe. En Miami. Sí, lo supe. Que por eso puede ser que tú la veas. Sí, sí, sí. Ella estuvo. Se está recuperando. Con una persona que abusó psicológica y físicamente de ella. Sí, es cierto. A mí me gustaron. Ella se casó con ella y ella no podía ver ni siquiera a su mamá. Dejó ese señor que ella viniera a ver. Maestro, Jenny Blanco. Jenny Blanco, eh, tiene talento. Ajá. Eh, le falta como una chispa, una luz con el pueblo, con la gente. Sí, la noto fría. Tiene talento. Pero ella lo tenía. Ella lo puede recuperar. Habla muy lindo, no habla muy lindo. Habla muy lindo, tiene muy buena preparación, excelente, léxico. Dulce. Sí, sí, sí. Dulce, pero falta conectar con el pueblo. Totalmente. Y siento. Ya. Que ella debe encontrar ese camino, porque lo tiene todo para triunfar. Ay, tiene que mucho apoyo. Sí. Que se pueda conseguir apoyo. Fausto Polanco. El periodista. Eh, le tengo mucho respeto. Sí. Maestro, Fausto Polanco. A Fausto, sí. El de Agroarte, maestro. El de Agroarte. El editor del periódico del día. Sí. Muy buena gente, maestro. Hay que explicarle, maestro. No, no, yo lo conozco. No, pero ¿y tú? ¿Y tú, Robert? ¿Qué piensas de él? Trabajo conmigo. Claro. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas, Robert? Dime, ¿qué tú piensas de él? Fausto mal asesorado, con un entorno muy tóxico. Pero tú estás hablando, pero no. Habla de la persona. No, no. Porque tú estás hablando de una situación que existe en Agroarte. No. Estoy hablando de la persona. Sí, estoy hablando de una persona noble. Ah. Buena persona. Noble. Ah. Muy influenciable. Ah. Con una personalidad muy débil, carente de personalidad, muy blandengue, que sí, que él llega, quiero comer mangú, le dice, usted no va a comer mangú, un grupito que tiene de malo corita. ¿Y qué entonces yo voy a comer? ¿Usted va a beber avena ahora? Ah, pues yo lo que voy a beber avena, sin personalidad, sin carácter, eso es falta para mí. Seguimos. Y ahora. ¿Es nada que yo no hable? ¿Qué? ¿Son mudo ahora? ¿Para qué le da Nelly Vera? Da Nelly Vera. Gris, esa no va para ninguna parte en este negocio. Ah, pero. Ah, pero. Ah, pero. Ah, pero. Ah, pero. Ah, pero. No. Ah. ¿Quién es este que yo no lo conozco? Da Nelly. Trabaja en el cinco. Mira, ella trabaja en. Extremo, extremo. Extremo, extremo. Figura central. O sea, figura. No. La figura central de este programa son tres. Ajá. Dale. Michael. Sí. Caroline. Y Sandra. Pero. ¿Qué da Nelly? No. No. Vamos a seguir con Danelly. Danelly Pérez. Perdóname. Danelly Pérez no existe. No, no espere, no espere. Es veras. Esa misma. No, y tú sabes cuál fue su mayor error. Tú sabes cuál fue su mayor error. Eso no existe, ¿no? Querer entrar a imitar a Caroline Aquino. ¿Cómo a imitar? Sí. En todos los aspectos. La gente no la conoce. No la conoce. Nadie la conoce. De verdad. Nadie. Tiene talento. Yo le supe porque. Tú sabes lo que es ella. Tiene talento. No, tú sabes lo que tiene. Tiene que verla como yo la veo. No, no, no. Pero es que el talento no importa. Tú sabes lo que, como ella es buena, ella es una gran locutora comercial. Ahí debió quedarse. Óyeme, yo supe de ella de que porque se casó con el tanque lleno. ¿Y qué es lo que es el tanque lleno? Otro nombre, otro nombre. Enfría esto. Enfría esto. Las redes sociales están plagadas de muchas personas que se han hecho figuras en las redes, ¿ok? Ajá. No en los medios de comunicación ni que televisión ni nano. Claro. En las redes sociales. Hay una persona allí que yo quiero que tú me hables. Que este es un bloque que va a funcionar. Tu opinión de ella. Ajá. Candy Flow. Ay, Dios mío. Conozco. Mira, a Candy la solamente. ¿Tú la sigues en las redes? Mira, no la sigo. Ok. Eh, pero sí conozco de su trabajo. Ajá. Y lo que he visto de ella no me gusta. Maestro. Ya. Candy Flow. Candy Flow. ¿Te la conoce? Sí, claro. Claro. Y mira, que ella le ha dado oportunidad en el cine. Muy trabajadora. Sí. Muy trabajadora, muy negociante, muy goceadora y muy trabajadora, Maí. Pero, pero mira lo que yo te estoy diciendo. Pero es que vamos a hablar de los medios de talento de radio y televisión. No logro. El contenido que ella sube. Ah, no, sí. Tommy, me da una. Sí. Tommy, tú una y otra. El concepto, ¿cómo fue el concepto? El contenido que ella sube en sus redes sociales. Kenny. No es el adecuado. No, de verdad que no. Ni por una señora de su edad. No sé qué edad tiene, ni mucho menos, pero no. De la mardita edad, que no entiendo lo de la edad. Pero de verdad su contenido. Kenny, Jen Quesada. ¿Quién? Jen Quesada. No, no indique quién. Ah, la figura. Ah, la muchacha de la novia de Sammy. Ah, la que se parece a Karol G. De verdad. No, pero está bien. ¿Pero qué más? ¿Pero qué? ¿Qué hace ella? ¿Pero qué no? ¿Qué? No, nada. ¿Qué es lo que hace? Perdón. Jen Quesada, nada. ¿A dónde? No, nada. Trabaja para barrio adentro. Es animadora de marcas. Ajá. De varias marcas. ¿De cuáles? Esa actriz. Perdóname. ¿De varias marcas dentro del carnaval vegano una vez al año o siempre? De marcas, quizás de temporada. ¿Pero qué con ella? No, nada. Maestro, Jen Quesada. Es que yo no puedo ver que ella se tira fotos. Nada. Ah, porque bonita. Y le hackearon el Instagram. Y pusieron que ella había terminado con su novio. Muy linda ella. Muy, muy linda. Me dijo que es mentira. Bueno. La mami Jordan. No, no le conozco. No. Nada, nada, nada. ¿Pero qué has visto en las redes? No, horrible. Una cosa horrorosa. Yo no ni siquiera hablo de eso. La mami Jordan. No, no me gusta cómo se comportan. No me gusta. Óyeme, yo dejé de seguir a la gente que la ponía. Para mí, mami Jordan. Porque es que yo no quiero, yo no quiero ver eso. Exacto. Para mí, mami Jordan, una basura mediática. Ya, el diablo. Maestro, Aquiles Correa. ¿Cómo me sale con usted? Aquiles Correa. ¿Cuál es, mi hermano? Sí, claro que sí que lo conozco. Eh, que esperábame la pregunta. Un hombre que hace. ¿Qué usted opina de él? Ok. ¿Qué usted opina de Aquiles Correa? ¿Usted sabe quién es? Para usted, Aquiles Correa. Para mí, Aquiles Correa, no le veo nada. No tiene nada. Ajá, pero tiene éxito. ¿A dónde? En los negocios. Empresario. Va a Puerto Rico y Puerto Rico se paraliza. Espera un momentito, espera un momentito. Maestro, está duro. Ay. Pero parece que a usted se le olvidó algo. Ay. ¿Es qué? Ellos tienen una película. Sanky Panky, la más exitosa. Sanky Panky. Que esa película ha tenido un éxito a nivel internacional terrible. Cuando eso no existía aquí la película. Ajá. Entonces usted me habló de, usted me habló de, de resultado. Ajá. Exacto. Es un resultado. Ay. No, que no es de él, el resultado no es de él. Él, 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 él es de los protagonistas, él es de los protagonistas. No, 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 es que, es que, es que, es que en empresa o negocio es otra cosa, pero estamos hablando de un talento que tú me vas a decir que, que él tiene un talento y que él es la papa, ¿a dónde? ¿Es que? No, 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 él tiene un humor, un humor repentista muy bien. A mí me encanta. Yo, no. que no tiene nada pero escúchame esto ponlo a él solo en un programa de radio ponlo a él solo en un programa de televisión no va a tener rating, llévate de mí llévate de mí es porque él necesita palanca cuando una gente necesita pollo, palanca hay un coro, no es nada ponme a mí aquí para que tú veas ponme a mí en la televisión para que tú veas maestro, usted dura como 4 horas hablando solo en el programa de televisión maestro, usted tiene que contratar a Correa o a Gerald, ¿a cuál te contratas? a ninguno de los dos si pestañas te explotan no te pides